Porque lo que viene es bien bailadito ¡Vamos a bailar dos! ¡Arriba! ¡Los rubios y los instrumentos! No me dejas tus recuerdos Me estoy pensando sobre el día Debe ser que te quiero Un poco más de vida Cuando escucho que ya me prendo La llamada de mi primeros sonidos Como si te quita me pregunta ¿Qué te voy a quitar? Así es Estoy pensando en ti, mi querida Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando por ti Estoy pensando en ti, mi querida Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando por ti Tú no estás aquí Y así pasen los días Y las semanas y las horas Y yo aquí recordando Tu mirada cantadora Y repete una llamada Repete una llamada Que me va a consumir Y anulita a la llorando por ti Y así pasen los días La llamada me va a consumir Que me va a consumir Y ahora me va a consumir Estoy pensando en ti, mi querés Estoy pensando en ti, mi amor Quiero traer tu mente, recordarte y llorando Porque tú no estás sin ti Me arrepentió nada, me arrepentió una llamada Y me lo subió Y me sentía linda, me preguntaba ¿Quién te ha perdido por qué? ¿Quién te ha perdido por qué? Estoy pensando en ti, mi querés Estoy pensando en ti, mi amor Extrañé tu mente, recordarte y llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti, mi querés Estoy pensando en ti, mi amor Extrañé tu mente, recordarte y llorando Porque tú no estás sin ti mayé, 잠깐만 De pronto, vení ale, no, cese, no Coringa, me gritando Jesús, eso no, cese, tayo, 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 espero Hagwe, acá cant��면, tayo, 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 todo ¡Suscríbete al canal! 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 En su voz, soy tu voz, en su voz, en su voz, en su voz. En su voz, soy tu voz, en su voz, en su voz. En su voz, soy tu voz, en su voz. En su voz, soy tu voz, en su voz. En su voz, soy tu voz, en su voz, en su voz. En su voz, en su voz, en su voz. ¡Rumpioño! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!